Bueno, este fin de semana, y vamos a verlo en imágenes, en la localidad de Nava del Rey se ha celebrado una fiesta ya tradicional durante ocho años, llevan realizándola. Vamos a contar estos aspectos y sobre todo porque además las fiestas de Nava del Rey coinciden también con las fiestas de Medina del Campo, pero tenemos que hablar de muchos más asuntos con su alcalde, no solamente de fiestas, sino de asuntos un poco más serios. Guzmán Gómez, bienvenido. Muy buenas Rocío, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, antes de empezar con las fiestas de la SIA, que ahora vamos a ver y quiero que comente un poquito, porque la verdad que ha estado bastante, bastante bien, vamos a empezar quizá por un poco de actualidad política, porque, bueno, vamos a empezar, si le parece, un poco por diputación, uno de los servicios que usted lleva y que creo que se ha sentido aludido en ese sentido. El pasado lunes, en la sesión plenaria de Medina del Campo, el Partido Socialista, ¿se acuerdan?, llevaba una moción al ayuntamiento sobre el tema de los bomberos de Medina del Campo, y usted, precisamente, en la Diputación Provincial de Valladolid, lleva lo que es el área del servicio de extinción de incendios. ¿Qué puede contestar, en este caso, al Partido Socialista? Bueno, en este caso, no debo contestar al Partido Socialista como tal, sino al concejal que, en ese sentido, presentó la moción, el que la defendió. Es el mismo concejal al que yo había informado previamente de la situación y de las actuaciones que había llevado a cabo el servicio de extinción de incendios de la Diputación, y, por lo tanto, yo no solamente me remitiré al grupo socialista como el grupo que presenta la moción, sino que me dirigiré directamente al concejal Chema Magro, porque es el que defendió la moción y el que realizó un tipo... incluso me atrevería a hacer acusaciones que me parecen deplorables, ¿no?, por parte de un concejal. Y, en ese sentido, pues me da mucha pena, ¿no?, que Medina del Campo tenga esta clase de políticos, porque siempre se ha dicho que hay personas con clase y clase de personas. Y, en este caso, pues se ve el tipo de clase de la que estamos hablando, que es esta persona, que es el concejal Chema Magro. Hablaba de las especificidades, ¿no?, del parque de extinción de incendios de Medina del Campo, y hablaba de lo que le cuesta a Medina del Campo el parque de extinción de incendios. Bien, yo creo que los políticos estamos en la obligación, no solamente en el deber de no confundir a los vecinos, estamos en la obligación de cumplir con nuestras responsabilidades, y, en este caso, pues ni el concejal ni el equipo de gobierno de Medina del Campo están cumpliendo con las responsabilidades, ¿no?, porque, como él decía, no es así, esto no es una cuestión de adquirir o no competencias. O sea, Medina del Campo, en este caso, no tiene la posibilidad de adquirir o no una competencia. Tiene la obligación y la responsabilidad de tener su propio parque de bomberos, porque es un municipio de más de 20.000 habitantes, y todos los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que tener su parque de extinción de incendios o su parque de bomberos. En este sentido, si Medina del Campo no tiene parque, podría perfectamente firmar un convenio con la Diputación Provincial, en el cual se haría cargo de los gastos correspondientes al municipio de Medina del Campo. Por ejemplo, del 1.200.000 euros que más o menos tiene de gastos el parque de Medina del Campo, pues Medina se tendría que hacer cargo de más de la mitad, puesto que el parque más o menos da servicio a unas 38.000 personas y de esas 38.000 personas, 20.000 son de Medina del Campo, son ciudadanos vecinos de Medina del Campo y 18.000 son vecinos de la comarca, del sur de la provincia de Valladolid. En este sentido, pues la Diputación se tendría que hacer cargo de los municipios menores de 20.000 habitantes, en los cuales estarían englobados esos 18.000 vecinos, y Medina del Campo tendría que pagar la parte correspondiente a los vecinos, a los medinenses. Por lo tanto, estaríamos hablando que del 1.200.000 euros que tiene de costes, pues quizás más de la mitad le correspondería al Ayuntamiento de Medina del Campo hacerse cargo. En este sentido, el Ayuntamiento de Medina del Campo no está pagando ni un solo euro a la Diputación por el servicio de extinción de incendios. Por lo tanto, me parece más que injusto que el propio concejal presente esta moción, más cuando yo, como he dicho anteriormente, pues le informé, porque a mí me lo comentó un día en la calle, y le estuve informando de manera informal, además valga la redundancia, de la situación, de las obligaciones y del estado en el que se encontraba el cuerpo de extinción de incendios, y también le informé de que Medina del Campo tenía la obligación de tener su propio parque de bomberos. En este caso, se ha tomado la decisión de presentar esa moción, tanto los concejales, en este caso la portavoz del Grupo Popular, como el portavoz Fidel Lambas, creo que han defendido la realidad de lo presente y de lo realizado hasta ahora, y de esa relación Diputación-Ayuntamiento de Medina con el tema de los bomberos, y yo, después de ver las imágenes del Pleno, me parece que incluso se les trató con un desprecio, el cual no debemos de utilizar en política, porque yo creo que está bien que nos aplaudan a veces cosas que hacemos los políticos, pero en el momento que no se nos aplauda todo o todas las decisiones que tomemos, como es en este caso, no hace falta hablar con desprecio a un compañero o a compañeros, como se les habló el otro día en el Pleno de Medina del Campo. Igual que no hace falta mentir, como cuando miente, cuando dice que, por ejemplo, a lo mejor Nava del Rey obtiene el servicio de parque de bomberos sin pagar, eso es totalmente incierto, primero hay que informarse, y luego ya podemos hacer declaraciones más cuando se está grabando y cuando todos lo podemos ver posteriormente. Es cierto que hasta el 2017 todos los municipios que obtenían un servicio de diputación pagan una tasa, no pagan ese servicio, sino que pagan una tasa, porque evidentemente la salida de dos o tres bomberos con un camión por prevención, por ejemplo, a unos fuegos artificiales o a cualquier otra actividad, el coste es mucho mayor del que pagaba cualquier ayuntamiento, pero cuando lo decimos en un Pleno, pues debemos de estar informados de que en enero de 2017 se tomó la decisión de ya no cobrar esa tasa, por lo tanto Medina del Campo, en este caso, cuando solicite la prevención y la presencia de los bomberos, bien en la feria renacentista, bien en los fuegos artificiales, no va a tener que pagar esa tasa. Por lo tanto, debemos de ser responsables y debemos de decir en el Pleno la realidad, que antes se pagaba una tasa, no se pagaba todo el servicio y que a partir de ahora, en el 2017, no se va a pagar ni la tasa. Quizás él a lo mejor no lo sabe, pero cuando los políticos presentamos o vamos a defender una moción, es nuestra obligación el informarnos previamente. Hablaba también en un batiburrillo de información y de declaraciones de la presencia de cuatro bomberos en los parques. La ley exige tres bomberos, es cierto que hasta hace unos meses, pues en algunos turnos había solamente dos bomberos, también es cierto que se han pagado muchísimas horas extras para el intentar acumular y el intentar que siempre hubiera tres bomberos, pero no siempre era posible. Por lo tanto, desde hace unas semanas y unos meses, desde que se realizaron las pruebas para integrar más personal funcionario en la Diputación, pues se ha tomado la decisión de ir pagando esas horas extras y de siempre tener tres bomberos por servicio. Por lo tanto, yo personalmente, desde que he tomado las riendas directamente en este servicio, he firmado la orden de que siempre haya tres bomberos por servicio y por turno. Por lo tanto, esas declaraciones de que los bomberos, encima decía que los bomberos se habían puesto en contacto con él, cuando es incierto. Él se puso en contacto con los bomberos, les pidió una reunión, cuando ese no es el procedimiento lógico y normal. El procedimiento normal es solicitar la reunión al diputado, en este caso, que es mi persona, para tratar cualquier tema del servicio. No siguió el camino protocolario, el camino correspondiente, pero eso ya está en la forma de actuar de cada uno. Y bueno, pues después viene con este tipo de declaraciones y una moción que es totalmente like, que es totalmente un brindis al sol y que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando una administración, como es la Diputación de Valladolid, creo que se está portando realmente bien, como Edina del Campo. Es nuestra intención seguir portándonos exactamente igual de bien, porque los medinenses son personas que, aunque viven en un municipio de más de 20.000 habitantes, son vallisoletanos exactamente igual y nosotros nos vemos en la obligación de tratarlos igual que a cualquier vecino de cualquier municipio, aunque solamente tengamos la obligación de actuar en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero cuando no se está haciendo así, cuando se están tomando decisiones pues con buena voluntad, pues yo creo que es una falta de, no sé si de respeto, si de consideración, el presentar una moción exigiendo todavía que haya más bomberos y que haya una especificidad en el parque de Medina del Campo. El dinero es el que hay, en este caso el presupuesto de extinción de incendios se ha aumentado en 1.500.000 euros en el año 2017. Se van a comprar dos vehículos valorados en alrededor de 550.000 euros. Uno de esos vehículos va a venir al parque de bomberos de Medina del Campo y por lo tanto creo que no es el mejor año ni el mejor momento para presentar esta moción al pleno de Medina del Campo. Creo que una vez más llega tarde, una vez más presenta una moción que no tiene ningún tipo de sentido porque contamos con uno de los mejores servicios de extinción de incendios y además Medina del Campo yo puedo cerciorar que cuenta con uno de los mejores parques y sobre todo cuenta con los mejores profesionales porque desde aquí quiero aprovechar y agradecer todo el trabajo y todo el esfuerzo que realizan nuestros compañeros, los bomberos de todo el servicio y específicamente los de Medina del Campo por todas esas actuaciones y todos esos trabajos que en numerosas ocasiones son duros, son ingratos y a veces por cuestiones políticas se pueden ver hasta manchando. Lo que sí que es cierto ha dicho usted dos cosas, lo del tema que es una moción live pero nosotros sí que hemos estado hablando con los bomberos y sí que reclaman más personal en lo que son los propios parques y luego por otro lado le quiero preguntar para que el espectador también se entere lo del tema de por qué desaparecer en el año 2017 esa tasa. Vamos a ver, esto es un servicio obligatorio, un servicio de primera necesidad por lo tanto desde la Diputación Provincial pensamos que estos servicios indispensables debemos de ofrecerlos sin ningún coste para los ayuntamientos en este caso o para los vecinos, esa es la razón por la cual tomamos la decisión en 2017 de eliminar esa tasa. Y referente a la solicitud de más personal, si bien es cierto que como he dicho anteriormente pues había turnos, había casos en los que solamente había dos bomberos también es cierto que hace unas semanas yo personalmente he firmado la orden de que nunca haya dos bomberos y siempre haya tres por lo tanto estamos pagando un número amplio de horas extras que nos está costando mucho dinero ¿Y no sería mejor ampliar más el número de plazas? A eso voy, a eso voy. Hace unos meses hubo una prueba, salieron unas oposiciones a las que se presentaron muchísimas personas y en este sentido ha habido una serie de problemas que han alargado, han retrasado todo este procedimiento pero en este mes de agosto se publicará la entrada de varios funcionarios y a mayores se entrarán varias personas supliendo unas plazas de jubilación entre las cuales están, pues creo que son dos en Medina del Campo y cinco de una bolsa de empleo por lo tanto van a ser 21 profesionales los que se incorporen inmediatamente al servicio de extinción de incendios El personal, conocemos los déficits que tenemos en cuanto a personal pero yo creo que la entrada de 21 profesionales más, yo creo que ese esfuerzo se debe de agradecer por cuestiones, pues se ha retrasado, se ha alargado, cuestiones ajenas a lo político porque en lo político nosotros estábamos deseando que entraran cuanto antes pero bueno, pues estas son cosas que pasan cuando realizas una prueba de este tipo y en ese sentido pues tenemos que esperar y tenemos que actuar con responsabilidad hasta el momento de la incorporación de todos esos profesionales hemos tomado la decisión de que se pagaran las horas extras correspondientes y por lo tanto ahora mismo Medina del Campo mínimo cuenta con tres bomberos en cada turno y digo mínimo porque también contamos con auxiliares que cuando coinciden con esos tres bomberos pues hay cuatro profesionales disponibles para ejercer todo ese trabajo que se demante Ya sé que a usted no le atañe el otro tema que dio más así en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Medina del Campo que precisamente ponía la moción sobre la mesa del Partido Popular y es el tema de que la Semana Santa, por lo menos la Junta digamos levante un poco la mano para que la Semana Santa permita que las vacaciones escolares coincidan con la Semana de Pasión. Usted también tiene una postura en referente a este tema porque aquí los populares sí que plantearon eso de que las vacaciones escolares coincidan con la Semana de Pasión con la diferencia de que quizás se les dé un poco más de libertad a la hora de los centros, de que sean los centros los que elijan cuándo poner las vacaciones de Semana Santa. Le hablo porque en Nava del Rey prácticamente toda la localidad es cofrade por eso también le pregunto sobre esa moción. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y en apoyo con mis compañeros del Partido Popular, de Medina del Campo, del Grupo Municipal Popular puesto que nos guste más o nos guste menos o queramos ser más o menos modernos o religiosos que yo ahí no voy a entrar y respeto todas las posiciones, pero creo que las vacaciones están situadas y referenciadas por las distintas estaciones y los distintos momentos y en este caso coinciden con momentos religiosos. Nos guste o no, en Navidad se celebra el nacimiento del niño Jesús. Por lo tanto, nos guste o no, las vacaciones de Navidad son por esa razón. Las vacaciones de Semana Santa exactamente nos pasa lo mismo. Por lo tanto, yo no le encuentro ningún sentido a que se puedan llamar vacaciones de Semana Santa y celebrarse en una semana que está fuera de la Semana de Pasión. A lo largo de la Semana de Pasión, más en la provincia de Valladolid y más en nuestra región, en Castilla y León, donde está totalmente implantada, donde hay un fervor, una tradición, una religiosidad impresionante, además de todo el patrimonio y de todo el turismo que se vincula a esta Semana de Pasión, pues yo creo que no tiene ni pies ni cabeza el sacar las vacaciones de la propia Semana de Pasión, que es cuando de verdad debemos disfrutar de nuestras procesiones, de nuestro patrimonio, de ese turismo y donde de verdad podemos acoger a todos esos turistas que dejan tanta riqueza, no solamente en Medina, no solamente en Nava, no solamente en la provincia de Valladolid, sino en toda la región, en toda Castilla y León. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar de más novedades dentro de política, que se junta también con el tema de urbanismo, aparte de esa sesión plena que quedaba mucho en Medina del Campo, ya le quería yo preguntar también la opinión del alcalde de Nava del Rey. Ustedes han estrenado cara, le he oído decir que más que un lavado de cara ha sido una operación completa a la Plaza Mayor de Nava del Rey. ¿Qué han hecho? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues era una decisión que llevábamos detrás de ella tiempo. La Plaza Mayor de Nava del Rey se encontraba en un estado deplorable, llevaba muchos años ya construida y por lo tanto necesitaba no solamente un lavado de cara, sino también una operación quirúrgica. En este caso se han modificado todas las redes de riego, parte de la red de saneamiento y abastecimiento. Y, bueno, pues hemos, se ha hecho la Plaza Mayor totalmente nueva, se han estrechado las dos calzadas para evitar así los atropellos, el facilitar el cruce de peatones. Se ha cambiado también todo el pavimento y lo que más puede llamar la atención es el escudo de nuestro municipio de Nava del Rey, que se refleja en una piedra portuguesa a la entrada, ¿no? Justo en el frontal de la Plaza Mayor. Es una actuación que pensamos que es valiente porque ahora todo el mundo opina, todo el mundo participa, todo el mundo escribe y habla en redes sociales. Es algo en lo cual es un referente para Nava del Rey y para cualquier municipio. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de nuestra Plaza Mayor, de cómo ha quedado, del resultado obtenido, pese a que nos ha costado bastante trabajo y, pues desde aquí, pues podemos dar la enhorabuena tanto a la empresa como a la dirección de obra y a los responsables, en este caso, pues a los concejales de urbanismo y de medio ambiente, tanto Guillermo Hernández como Jaime Lozoya, que han realizado un gran trabajo. Hemos estado ahí al pie del cañón y podemos estar orgullosos de nuestra Plaza Mayor. Bueno, quiero hablar un poco más de lo de la Plaza Mayor. El tema de si se ha respetado, el tema que había, porque sí que es verdad, mucha gente que a lo mejor que no ha conocido cómo estaba la Plaza Mayor de Nava del Rey, a como lo que se encuentra ahora y sobre todo si se ha elegido tipo de material, si se ha respetado a lo mejor el estilo arquitectónico o ha sido fácil relativamente esta obra. No, bueno, para realizar este tipo de obras previamente y antes de su inicio, incluso antes de aprobar el propio proyecto en el Pleno, pues ese proyecto lo tiene que dar el visto bueno, la Diputación Provincial, la Junta de Castileón, la Consejería, Patrimonio, Medio Ambiente, o sea, tiene que pasar por una serie de administraciones que te tienen que dar ese visto bueno para que quede acorde con el entorno. No podemos olvidarnos que el fondo, el escaparate de nuestra plaza es la Iglesia de los Santos Juanes, un bien de interés cultural, un bien que está ahí, que hay que respetarlo, no solamente a respetar el propio bien, sino a respetar todo el entorno. Por lo tanto, es un proyecto al cual se le ha otorgado el visto bueno por parte de todas las administraciones y una vez así se adjudicó la obra, se ha ejecutado la obra tal y como venía en el proyecto, se han eliminado algunas plazas de aparcamiento para intentar dar esa unidad a la plaza y que desde las aceras exteriores se pueda percibir que estás en la plaza mayor verdaderamente, que no haya unos vehículos aparcados que separen la plaza centro, por así decirlo, al resto, al exterior de las calzadas. Y con respecto al mobiliario urbano, pues han respetado tanto los árboles, que son la imagen de Nava del Rey y podemos disfrutar tanto de la sombra como de sus impresionantes troncos todo el año, como los bancos, que se han colocado nuevos, las farolas se han respetado también y las papeleras se han colocado, o sea, el mobiliario urbano se ha hecho, hay parte que se ha incluido nuevo y hay otra parte que se ha reformado, se ha restaurado. ¿Y proyectos nuevos ahora para Nava del Rey? Bueno, pues hace poco también terminamos la segunda fase de la remodelación de luces, de luminarias, estamos cambiando todas las farolas a LED, es un proyecto pues muy importante para nosotros, se van a cambiar alrededor de 857 farolas, se ha realizado ya la primera fase, la segunda fase y en este año pues intentaremos adjudicar la tercera y cuarta para terminar en el 2018 con la quinta fase que en la cual entra toda la calle González Pisador, es la entrada desde Medina del Campo al municipio, una calle importante, una calle muy amplia y que necesita una actuación más concreta y más cara en este caso también. Porque durante el año lo hemos visto estar muy concienciado con el tema de aceras, sí que es cierto que nos han mantenido informados sobre el tema de la iluminación, creo que pendiente también tiene el tema de la vivienda tutelada y han asfaltado también varias calles, por lo tanto quiero dar un repaso a todas esas obras urbanísticas. Sí, bueno, son obras que las llevamos en nuestro programa electoral, en este sentido y hacía referencia a la vivienda tutelada, es una promesa electoral del grupo popular en la diputación, venía en el programa electoral y en este caso pues el Ayuntamiento de Nava del Rey ya ha comprado el solar para poder cedérselo a la Diputación Provincial y a ver si en el 2018 se puede comenzar, se puede adjudicar la obra y comenzar esa vivienda tutelada que tantas posibilidades va a ofrecer a muchos discapacitados. Todos sabemos que Nava del Rey cuenta con el taller ocupacional al cual acude gente, personas, usuarios de Tordesillas, de Villafranca, de Sita Iglesias, de Castro Nuño, una furgoneta desde Nava del Rey, se mueve por estos municipios para traer todos los días a los usuarios y posteriormente los vuelve a llevar hasta la puerta de su casa y la vivienda tutelada pues va a permitir que todas aquellas personas en las cuales se dictamine que tienen posibilidad de poder vivir en esa vivienda tutelada, de ser independientes, de ser autónomos, pues puedan permanecer en la vivienda tutelada. Yo creo que es una cosa, un proyecto muy bonito, es un proyecto por el cual pues la Diputación Provincial siempre ha apostado porque los servicios sociales se llevan una grandísima parte del presupuesto y en este caso pues que Nava del Rey sea la que tiene, el municipio que tiene la suerte de llevarse esta vivienda tutelada yo creo que podemos estar muy orgullosos y convencidos de que todos los días trabajamos por el bienestar de todas estas personas, de todos estos usuarios. Hoy precisamente teníamos la comisión municipal a la cual acuden los propios usuarios del taller ocupacional, acude personal de Fundación Personas, de Diputación, del propio taller ocupacional como son los técnicos y los tutores o padres y madres de los usuarios y bueno pues se denota un gran ambiente, son cada vez más las actividades y los trabajos que se realizan y yo siempre lo digo, podemos estar además de orgullosos pues muy contentos y satisfechos del trabajo que realizábamos, además de que cuando tú haces ese trabajo y te llena, te vas a la cama de una manera diferente, te vas a la cama sabiendo que has ayudado a personas que quizás no tengan las mismas posibilidades que otras muchas. Bueno, ahora sí quiero hablar de fiestas, vamos a cambiar un poco, a dejar el tema político porque este fin de semana llevan dos fines de semana recuperando tradiciones. Primero fue un festival del folclore y ahora ha sido la fiesta de la siega que enseguida vamos a ir viendo esas imágenes porque sí que es cierto que a las 8 de la mañana que empezaba la fiesta de la siega, poquita gente alcalde, pero bueno poco a poco se empezó a llenar, sobre todo de cara al mediodía cuando hacía más calor, quiero que me hable un poco de la participación y sobre todo de esa alternativa dioceo que también da la asociación El Cribero de Nava del Rey en esa recuperación que enseguida vamos a ver de tradiciones porque sí que tenemos imágenes de esa fiesta de Nava del Rey, así que alcalde. Por supuesto, bueno pues es la octava, la octava fiesta de la siega organizada por la asociación El Cribero y la Junta Agropecuaria Local, en este caso pues hemos ido mejorando poco a poco, yo desde el 2011 que tuve la oportunidad de vivir mi primera fiesta de la siega como alcalde, pues hemos ido apostando por ella, es una fiesta en la que yo personalmente creo a pies juntillas y bueno pues ahí se puede apreciar, ahí llevando un burrito con el sombrero y como bien decías, se madruga para evitar todos esos calores, es verdad que a primera hora pues no hay mucha gente, nos cuesta madrugar, pero también es verdad que poco a poco pues se va uniendo tanto vecinos como asociaciones. Decía lo primero que es una fiesta organizada por la asociación El Cribero y la Junta Agropecuaria Local, pero en la cual también colaboran y participan otras asociaciones, como puede ser Européndola, como puede ser la asociación de caballistas, otras muchas personas relacionadas con asociaciones y también muchos vecinos del municipio que en este caso pues se lanzan al campo bien a segar, bien a cargar, bien a trillar, a carrear o a aventar para conmemorar esos trabajos que se realizaban, que nuestros antepasados realizaban, que eran tan duros y que ahora se ven tan fáciles con la gran maquinaria que tenemos, pero que de verdad es la idiosincrasia de nuestros pueblos y un pueblo castellano como es Nava del Rey, un pueblo con personalidad como es Nava del Rey, pues creo que debe hacer referencia a todas estas cuestiones, a estos trabajos, a estos oficios y hacer un pequeño homenaje como es el caso a todas aquellas personas, a todos nuestros antepasados que tan duro trabajaron durante tantos años. ¿No le queda un poco la espinita clavada de que la participación ha sido escasa? Sí que me han dicho que va cada año sumándose más gente, pero que lo de madrugar se lleva bastante mal. Sí que estamos viendo que gente joven, que es lo que llama la atención, esos dos chicos que llevan ese burro, que por cierto no era suyo, pero se le habían dejado, llama la atención que sí que participa gente joven, pero no tiene un poder de llamamiento esta fiesta de la siega y la verdad que una vez que estás dentro sí que la gente puede darse cuenta un poco más de la importancia. Por eso le pregunto si a lo mejor se puede patrocinar más dentro de la localidad. Hombre, nosotros venderlo y publicitarlo más no podemos. Este año se ha presentado en Diputación Provincial, por parte del Ayuntamiento se pone toda la carne en el asador para poder realizarla. El año pasado también contratamos por primera vez los bueyes que le dan un toque de color impresionante. Este año era el segundo año, o sea, poco a poco se van dando pasos, poco a poco se va aumentando la participación. Si comparamos las personas que éramos el pasado sábado día 5 con las personas que fuimos en el 2011, pues podemos ver un incremento de participación. Pero es algo que cuesta, efectivamente, como cuesta consolidar todas las fiestas, pero que no debemos de desanimarnos ni de olvidarnos que estamos en un pueblo, que estas tradiciones, los primeros que debemos de creer en ellas somos los habitantes de los pueblos y después esperar a que los ciudadanos de otras localidades o de zonas más urbanitas se acerquen a disfrutar de ellas y a verlas, porque yo lo digo muchas veces. Es importante que los niños de ahora conozcan de dónde vienen los alimentos que tenemos en casa. Esto no es cuestión de abrir el frigorífico y encontrarnos un cartón de leche, es cuestión de saber de dónde viene esa leche, por ejemplo, es cuestión de saber de dónde viene la harina con la que después podemos hacer el pan que después nos llevamos a la boca. Por lo tanto, yo creo que estas son cuestiones que van despacio. Hemos llegado a la octava, fiesta de la siega. Espero que lleguemos a muchas sesiones, a muchas fiestas más y que poco a poco la gente, las personas se vayan concienciando de lo que es esta fiesta, de lo que eran nuestros oficios, nuestros trabajos y de qué es parte de nosotros. Porque esta fiesta le costaron dinero al ayuntamiento y, como bien dice, la participación de los niños era más bien escasa, eran más, a lo mejor, gente de fuera que venía por curiosidad y gente que a lo mejor venía al pueblo a recuperar esas tradiciones o lo que tenían los abuelos antes. Pero sí que es cierto que echábamos de menos a los pequeños, a la gente más chiquitita, a los padres con los hijos. Sí que es cierto que una vez al llegar a la plaza ya había más ambiente, pero a lo mejor levantarte a las ocho de la mañana, que era cuando empezaba todo el traqueteo hasta el campo, marcharse hasta el campo andando, pero bueno, en coche se puede ir. Y luego, bueno, pues la buena pitanza que se hacía allí en el campo, pero sí que llama la atención eso, que no había tanto niño pequeño y que era, pues a lo mejor, para quien se destina esta fiesta y para los mayores para recordarlo. Bueno, alcalde, antes de pasar y dejarle marchar ya, le quiero preguntar si nos puede dar también breve pincelada rápida de lo que tiene preparado ya para fiestas. Y ya más o menos van cerrando porque las fiestas de Nava coinciden en días también con las fiestas de Medina del Campo, para que nos dé así breve pincelada. Sí, pero en Nava tampoco quitamos encierros, o sea que ahí también apuestamos por los encierros, cosa que no pasa en otro sitio. Oye, hay algunas localidades, vamos a decir, mucho navarres y mucho medineses esta mañana en la carretera hacia Iscar, que había el encierro Campero y quizá, bueno, pues en Nava del Rey, entre Nava del Rey y Medina del Campo, va a estar de caballistas a doble. Entonces, también por informar, ¿no? Porque en Iscar, por ejemplo, han decidido tener una variación que nunca se había hecho, que es no tener encierro Campero el fin de semana y dejarle para entre semana para evitar precisamente que haya aglomeración de caballistas y de gente en los encierros de campo. ¿Ha habido también alguna novedad este año en Nava del Rey? ¿Se ha planteado así o no? Bueno, lo de Iscar yo siempre lo he conocido así, ¿no? Que los encierros eran el lunes y el martes, es parte de su tradición. Y hablando de las fiestas de Nava del Rey, pues ya tenemos organizado prácticamente todo el programa, nos reunimos con las peñas, hemos tenido la comisión de fiestas, hemos tenido también reuniones con los bares, los cuales ahora, pues nos tienen que dar las ideas que tienen y que proponen y poco a poco se va conformando esa programación para finales de agosto y principios de septiembre. En este caso, las fiestas de Nava del Rey serán del 6 al 10 de septiembre. Pero hasta que lleguemos a ese punto, todos los fines de semana tenemos programación, ¿no? Al próximo fin de semana pues tenemos distintos campeonatos deportivos, tenemos también fútbol burbuja, contaremos una vez más con la cronoescalada organizada por la asociación Rancio Bike, contaremos también con esa carrera popular ya típica en Nava del Rey, que es esa legua que se celebra a finales de agosto. Y por lo tanto, de aquí hasta septiembre, todos los fines de semana y muchos días de diario, pues en Nava del Rey habrá distintas actividades para todos los públicos, ¿no? Relacionado con las fiestas, pues también hemos estado viendo toros, eligiendo los novillos, estamos preparando pues esa programación taurina que contará con cinco festejos de taquilla, como el año pasado. También este año hemos continuado, hemos querido seguir con ese concierto. El año pasado fue Andy Lucas, los que acudieron el día 10, creo recordar, a Nava del Rey y este año será Paco Candela, el cual le tendremos en Nava del Rey el día 7 a partir de las 12 de la noche, ¿no? Después de ese concurso de cortes que se celebrará por la tarde, pues tendremos a Paco Candela por la noche en la Plaza de Toros. Bueno, y en conciertos y demás de orquestas y de discomovida también va, porque casi todos los ayuntamientos que han venido nos lo han dicho, ¿se equipara ahora mismo el presupuesto de toros con el de orquesta? Ahora parece que la juventud tira más por orquesta que por discomovida. Bueno, nosotros, gracias a Dios, el tema de las orquestas y las discomovidas pues lo gestionamos de tal manera que nos salga más barato que, por ejemplo, llevando las orquestas en el propio fin de semana. De esta manera, pues una orquesta en un domingo te cuesta mucho menos que un sábado o que un viernes y, por lo tanto, tendremos orquestas el día 6 y el día 10 y el resto de los días pues contamos con tres macro discotecas importantes, grandes, que en este sentido pues sí que se llevan gran parte del presupuesto, pero bueno, pues el presupuesto de los festejos taurinos yo creo que sigue siendo el mayor, ¿no? No se toca. No se toca para nada, incluso el año pasado nos hicimos empresa, tuvimos que aumentarlo un poquito, aunque luego, bueno, pues las recaudaciones en Ava del Rey, gracias a Dios, la gente responde con la programación, con esos festejos. Vamos cambiando, vamos modificando alguna cosa que creemos conveniente, sobre todo cuando las personas o los vecinos ya no acuden y ya no tienen ese llamamiento, por lo tanto, este año, por ejemplo, el Grand Prix lo hemos eliminado por decisión de la reunión de Peñas, fue una propuesta que se llevó a cargo del equipo de gobierno y la reunión de Peñas estaba totalmente de acuerdo, ¿no? No había participación, no había muchas personas que quisieran dar el paso y, bueno, pues es un sinsentido, ¿no? El continuar realizando un evento, un festejo en el cual no participan los vecinos. Seguramente que haya gente que no le parezca bien, pero claro, yo le diría a esa gente, pues, oye, haber dado el paso, haber participado en estos años atrás y es que si en estos festejos no participan los vecinos, pues no tienen ninguna gracia y por lo tanto tenemos que cambiar. Esto es un problema para el organizador, para el ayuntamiento, para el equipo de gobierno, porque te tienes que reinventar, te tienes que dar vueltas, tienes que pensar en otro festejo que pueda funcionar, otro festejo que seguramente sea más caro, pero bueno, aquí nadie nos ha traído para pasar el rato, nos han traído para trabajar, esa es nuestra obligación y en esas estamos. ¿Las fiestas de Nava empezarán el viernes o el sábado? Las fiestas de Nava empiezan el día 6, que creo recordar que es miércoles y duran hasta el domingo. Vale, porque ustedes tienen el día 3 un concierto. El día 3 son las prefiestas, el día 3 es domingo y tenemos un espectáculo que creo que va a ser difícil de igualar, no solamente en nuestra comarca, sino también en la provincia. Viene Montserrat Martí Caballer, hija de la gran Montserrat Caballer, viene con Luis Santana, que ya es un conocido para Nava del Rey, es un navarrés, podríamos decirlo así, aunque no viva en Nava, pero bueno, pues será un evento cultural impresionante, será una relación de zarzuela con ópera en la iglesia de los Santos Juanes y yo creo que será épico, será un evento cultural que dejará su huella implantada en nuestra provincia. ¿Venta de entradas y demás? Bueno, pues en principio está dentro de la organización, iremos pasando información, de momento ya solamente tenemos el día y la contratación. Que ya tendría alguien preguntando por ahí, oye, ¿cuándo venden las entradas? Bueno, alcalde, ha sido un placer, ya cuando llegue ya más septiembre, obviamente, porque ahora, antes que nada, toca Semana Renacentista esta semana, cuando ya acabemos de la resaca de Semana Renacentista empezaremos ya con las fiestas de septiembre, también las de Medina del Campo y las de Nava del Rey. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros, Rocío, y una vez más, desde Telemedina, invitar a todas las personas que así lo deseen a visitar Nava del Rey, que como siempre, pues serán bienvenidos. Gracias.